Urbasa es uno de los mayores alledos en altiplano de Europa. Y bueno, características, como podemos ver, tiene un montón de alledos y luego aparte también tiene muchos rasos, entonces lo bonito que tiene son la diferencia entre una cosa y la otra. Cualquier camino que puedas coger por Urbasa es bonito y está bien. Lo único, hombre, pues a cualquiera que venga por Urbasa aconsejar, aconsejaría cualquiera de los caminos que están balizados. Hay tres, el de los pastores, el de las fuentes y el de los montañeros. Y entonces todo el camino está balizado cada una con un color y entonces no tienes problema de pérdida. Por un lado están los animales que traen los pastores, que son sobre todo ovejas, yeguas, vacas, algún que otro burro también y luego, bueno, los que son los animales de aquí de la sierra, los zorros, jabalís, las liebres y luego, bueno, aves, mil y diferentes y los más significativos, los más que llaman más la atención, son los buitres. Bueno, aunque ahora aquí lo que vemos es un raso y sombra ninguna, luego cuando te metes en lo que es Urbasa, todos sus árboles, los hayas más que nada, se juntan unos con otros y con las ramas y las hojas y todo, hacen una sombra. Entonces tú en cuanto te metes ahí parece que estás como en una oscuridad que es más que nada eso. Todo lo que vemos debajo de toda esta tierra que parece que es caliza, debajo es esto de un mar de agua, que este agua luego al final va a desembocar a lo que es la tierra, la zona de Estella y ahí tenemos prueba de ello, es lo que es el nacedero de Urederra, que es todo el agua que viene de Urbasa que baja hacia Estella. Los que vivimos alrededor, buenas, siempre pues cuando puedes, vienes, vienes a dar un paseo, a pasar el día y así, luego son muchos los pastores que tanto de la zona de Estella, tienen su chabola aquí, entonces hacen mucha vida aquí, suben los animales, tienen los animales aquí durante una temporada, luego les bajan abajo, pero en general pues buena y en cuanto podemos pues subir un poco a disfrutar de todo esto que lo tenemos en la puerta de casa.